Bien, hola, en el video anterior vimos web scrapping de Python, ahí utilicé el modo request, hace unas semanas tuve un inconveniente en el trabajo, que estaba descargando unos archivos, y un día dejó descargar esos archivos, unos json de un sitio que había que descargar y procesar los datos, para luego cargarlos a una base de datos, y no lo estaba haciendo, me quedé pensando, ¿qué será? Entré utilizando WIGET y CURL, desde el servidor, al servidor objetivo, y sí, en efecto, entraba, miraba los datos, los podía descargar a mano, pero utilizando el módulo este, en la librería esta de request de Python, no lo estaba haciendo, entonces me quedé pensando, ¿qué será? No puede ser, ¿será que es el user agent? El user agent es una reliquia del pasado, que básicamente describe el navegador, pero todo esto, uno mismo puede definir lo que va en esta parte, ¿verdad? de la solicitud, entonces acá tenemos un PHP, que está imprimiendo nada más, el user agent, que lo vimos acá, al momento de solicitarlo, entonces, esta es la estructura, no el ejemplo real, pero es la estructura básica de cómo funcionaría en Python, ¿verdad? Esto es lo que me estaba ocurriendo a mí, por ejemplo, lo corremos acá, y nos imprime Python request, barra 2, la versión, ¿verdad? Este es el encabezado que envía requests como user agent, por defecto, pero eso se puede cambiar, la parte de acá, esto lo hacemos con una librería que se llama fake user agent, también está para instalar mediante pip, entonces aquí lo que hacemos es importarlo, definir el objeto, esta parte es opcional, yo la pongo acá porque lo que hace es descargar la definición de user agents del sitio donde se está alimentando, aquí en esta página hay más información respecto a la librería, entonces descarga todos los user agents actualizados, lo puse acá con esta, para obtener un user agent aleatorio, le mandé aquí los encabezados, ¿verdad? en esta variable, y aquí no me va a funcionar porque no lo he instalado, se me olvidó, perfecto, ahí está, logout con control de, no es así la cosa, todo lo que hace es descargar el gran listado de user agents, y con la cosa de esta que les decía de update, aquí solamente para actualizarlo, ya en producción, puede que no lo querrás hacer todo el tiempo, o puede que sí, dependiendo cuántas solicitudes vayas a mandar, porque bien de cuentas este update, está recargando el servidor de un tercero, que nos está proveyendo todos los datos de los user agents, no hay que abusar de quienes nos están ayudando, ¿verdad? Entonces, acá ya hicimos la solicitud al servidor, al script user agent.php, ese script lo único que hace es imprimir el user agent, tal como está acá, ¿verdad? Acá en mi navegador tiene Mozilla 5, Firefox 87, y acá el script este, user agent random, me eligió un user agent X, entonces nos eligió otra cosa, ¿verdad? Cuando puse esa parte en el script real, ya funcionó. Entonces, los encargados de ese sitio web, yo creo que bloquearon el user agent por defecto de la librería request, y están verificando, ¿verdad? Esto ya no se debería hacer como práctica, ¿verdad? Porque el user agent es una reliquia, ya como vimos acá, se puede sobreescribir sin ningún problema, entonces habría que optar por otras medidas, si uno quiere bloquear el acceso a un sitio, de alguien que está haciendo web scrapping, ¿verdad? Como medida, como buena práctica, habría que preguntar primero a los dueños del sitio, si se le puede hacer o no web scrapping, pero a veces no hay buenas disposiciones para hacerlo. Entonces, eso es todo por esta ocasión, gracias por ver, hasta la próxima. Gracias.